Ya no tienes cosa Hoy salí con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal A lo mejor le ve sentimental Dice que por otro mal no lloran Pero si le ponen la canción Le da una represión Llorando no comienza a llamar Pero en la de abuso Será porque con lo que te está Viviendo que otra se perdonaba Pero dice toda ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' a screamin' a big headlin' Don't try to get your friend to come holla Holla Hey yo, hice lelo I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were F.K.O. Reduante deas, and I'll see a baeo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new pace So now I'm the badass that you ever really met So now I'm the badass that you ever change my money at Hey yo, tell on the backboard He wanna slackboard Ain't no more booty call You got a jackboard It's me and Karo G We like the rock tour Don't run up on us Cause they flat in the max tour Pero si le ponen la canción Le da una represión Llorando no comienza a llamar Pero en la de abuso Será porque con lo que te está Viviendo que otra se perdonaba